¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? ¡Chevalada! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de Joan Bo de la corte de Haden nivel de dificultad legendario. Seguimos en la madurez de los endgames y ahora mismo estamos en una defensa dentro de las montañas de los lamentos. En la batalla se podría decidir de dos maneras. Que nosotros podamos aprovechar toda nuestra magia y que salga todo el ejército o que seamos muy rápidos y consigamos hacer que estos tres se desbanden antes de que lleguen los refuerzos. Esas son las dos posibilidades que veo yo. La de perder no me gustaría contemplarla, ¿vale? Pero creo que puedo aprovecharme muy mucho de la cantidad de magia que tenemos con esto. Porque al fin y al cabo creo que tenemos cuatro de cada. Cuatro de cada en cada uno de estas brújulas. Y solamente con esa potencia estamos hablando de que son 8, 16 y 24 hechizos. Más los que tenemos también con estos y todo el viento de magia que lo tenemos muy alto. Por mucha resistencia mágica que puedan tener los enanos, le puedo pegar un buen baile. ¡Ojo! El refuerzo sale desde atrás. ¡Ok! Vale, yo necesito tiempo para generar daño. Si quizás si están en un rango más estrecho me pueda funcionar mejor. Quizás podría ser bueno posicionarnos por ahí y esperar a los que estén al llegar. Quizás, mira, aquí hay una colinita al lado de esta torre de vigilancia ogra que podría ser bueno, ¿no? Creo que sí que es una buena zona de visión. Pues me voy a quedar ahí. Vale, estoy mirando para los cañones, ¿vale? Los cañones, joder, aunque solamente tenga dos, estos cañones son bastante destructivos. Ok, vamos a hacer grupos. Primero, el líder volador tendríamos después la caballería y tendríamos los leones, ¿vale? Mezcladitos para que tengan esa buena armonía. Uno, dos y tres. Bien, después tendríamos una línea de combate cuerpo a cuerpo. Una línea de hechizos brutal porque creo que todos los llevo con las brújulas. Así que estos tienen dos de cada. Pero es que estos tienen cuatro de cada. Y aparte todos los hechizos que tenemos del saber de los cielos. Que va a ser destructivo como poco. Quizá, a ver, la putada es que estas entidades no son muy rápidas. Y que los matadores son bastante rápidos para ser enanos, quiero decir. Porque lo que molaría es que conforme salgan les podríamos meter un par de vórtices y salir por patas. Que aún así, si caen. Oye, lo importante ahora mismo aquí es ganar la batalla. Nos están rodeando. Si nos ganan, yo pierdo todo. Así que podríamos valorar esa posición, ¿eh? Esto así. Esto de apoyos. Esto que no persiga. Y estos que se dejen matar. Estos son los de la guarnición, no hay problema. Mi intención va a ser si los dividimos para acá que podamos coger posiciones en esta zona. Me gustaría. Esto es aquí para generar. Que quizá también podríamos utilizar estos, ¿eh? Tienes que tener cuidado que cuando empiecen... Bueno, el proyectil que tienen es de corta distancia. Oye, vamos a ser... Vamos a ser valientes. Venga, va. Vamos a ser valientes. Si realmente esto es lo único que tenemos de protección. Contra esto, las granadas o las bombas explosivas que puedan tirar los rompehierros y también los mineros con clases explosivas no... No me afecta en absoluto. Vale, pues todo esto... Todo esto lo moveremos hacia adelante. Yo creo que vamos a comenzar ya. Vamos, vamos y vamos. Ok, quiero los cañones aquí en esta zona, como habíamos hablado, ¿vale? Los alabarderos aquí. Quizá podríamos llevar caballería y dos leones a por esta. Caballería y los otros dos leones a por esta. Creo que le he dado bien. Y el líder, que vaya directamente y le parta la cara a este señor. Bueno, que quizá se haga yo también esquilado, ¿eh? Bueno, esto es del grupo número 6 en esta zona. Y los del grupo número 5 quizá un poquito más cerca, ¿vale? Vamos ahí. Vamos ahí. Y esto es de la armadura, ¿por qué no? Ok, parece que la carga es buena. Quizá podríamos haber valorado para hacer la carga con la caballería por el flanco, que podría haber estado más interesante. Vamos a retirarlo. Tampoco quiero que coma mucho daño a la caballería. Ok. Nos retiramos con las dos. Llegan los leones, que han llegado tardísimo y no sé por qué. No sé por qué, coño, han llegado tan tarde, tío. Vamos a meternos defensa, por ejemplo, en este lado. Ok. Bien, metemos más daño. Ahora mismo yo tengo una defensa muy interesante. Vale, venimos aquí y cargamos por el lado. Venimos aquí y cargamos por el lado. Estupendo. Vale, los cañones están posicionados, sí. ¿Cuánto tiempo falta? 16 segundos. Mira, menos mal. Menos mal. Es que, tío, los seranos tienen una moral muy alta. Tienen más moral que el alcohiano. Pues, bueno, para lo de Sudamérica. Un equipo que creo que iba perdiendo como 5-0 y el árbitro le dio poco tiempo de descuento y se quejó por ello, ¿vale? Y, bueno, por eso es un dicho muy popular que yo creo que es aquí en España solo, claro. Vamos a tirar vórtice aquí. Tiramos vórtice aquí. Tiramos... No, vamos a empezar por estos. Pepardo. Vale, Mayus 1. Pepardo, Pepardo, Pepardo. Por aquí Mayus 2. Con este Mayus 2. Por aquí Mayus 2 también. Me están disparando a saco. Pero yo estoy metiendo muchísimo daño también. Ahora es el momento de irse. Yo creo que he metido una barbaridad de daño, tío. Vámonos, vámonos. Vámonos y los cañones ya disparando. Ok. No he conseguido reventar a los mineros, tío. Me pensaba que... A ver, los mineros no es una unidad que tenga un liderazgo muy alto. Mirad la cantidad de penalizaciones que tiene por el combate que están perdiendo y demás. Y aguantan los hijos de puta por el nivel de dificultad. Pero de una manera admirable, ¿eh? Voy a retirarme y después vuelvo a entrar, macho. Que si no me da a partir la cara el enano de los huevos. Ok. Metamos leones. Los leones. Todos los leones. Aquí. Ok. Las caballerías que se encarguen ya, tío. Vale. Ahora sí que vamos. Ok. En la retirada quizá podríamos plantearnos tirar otro vórtice. Rollo ahí. Y por ahí también. ¿Vale? Vámonos, vámonos. Esto lo que quiero es que me generen espacio, tío. Y los proyectiles... Hostia, ha salido muy bien, ¿eh? Mira. Ah, ya los rompehierros. Vámonos. Ha salido muy, 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 muy bien. Es que, coño. Los enanos es el problema que tienen. Su velocidad... Hostia, quieras que no... Le repercute muchos problemas. Seguramente todo esto sean capaces de evitarlo. Pero a mí me están dando un tiempo precioso para poder retirarme y que no me enganchen los matadores. Que me están haciendo una persecución buena. Ok. Vale. Esto cae. Esto cae también. Vamos a ir a por el líder. Tiramos defensa adicional con el señor. Ahí. Esto. Vale. Y nada, tío. A la protección de los alabarderos. Al que me había faltado uno por elegir. Ok. Le pusimos ya... Sí. Bien. De hecho... Mira, voy a ponerle más cuerpo a cuerpo. Vamos a seguir retirándonos. Por el momento hemos generado mucho daño, pero queda mucho por matar aún. Las caballerías. El líder ya parece que se retira. Tío, no me jodas, va. Me lo creo, tío. Queda un minero solo. Vale, no hay problema. Ok. La artillería. Ahora mismo vamos a por los martilladores. Estos son matadores y estos también son matadores. Escucha. Les tiro rayitos, ¿eh? Y rayitos baratitos. Que estos parece que no, pero meten. Y lo bueno, que no se dispersan mucho. Y así yo puedo, a la vez que genero daños, ir defendiéndome. Estupendo. Estupendo. No sé si vale la pena. Yo diría que ahora mismo no vale la pena tirar ninguno más. Podríamos tirar los... Los baratitos y rápidos. Ok. Vamos a congestionar esto de rayitos. Vale. Los cañones golpean. Vámonos, 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 vámonos. Vale, ok. Todo esto lo tenemos ya hecho. Quiero que la caballería, el grupo número 2, el 1 y el 3. Vale, vámonos. Oye, me están haciendo bastante daño los putos... Los putos matadores. Y mira la sangría que hay aquí. Bueno, esto tiene que caer rapidito. Que aparte estamos dando también, no solamente el amplificador de... De más 8 de ataque cuerpo a cuerpo. Sino que también tenemos la armonía, tío. Es que se tiene que notar. 45 de ataque. Sí, sí. V, defensa 58 de los matadores. Su puta madre. Vale, vamos a girarnos hacia allá. Yo creo que tendríamos que ir disparando a unidades más gordas. Creo que la IA está tomando una decisión... Poco acertada. Muy poco acertada. Vale, vamos a por los matadores. Vamos con las dos caballerías ya aquí. Aquí hay solamente uno. No es necesario, no es necesario. Vamos a quedarnos ahora mismo envolviendo. Y los cañones que se reposicionen... Estos, tío... No les puedo dar la orden de retirarse. Vamos, a gusto se la daba, eh. Hasta el borde. Venga. Lo ponemos rápido. Que ahora mismo tengo grandes oportunidades de generar daño a proyectil. Parece que algunos se han cansado ya de perseguir. Lo entiendo. Quiero... ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro. Vale, vamos a matarlos. Y por si acaso... Que no me tenga la opción de dispararme, ¿vale? Oye, este ejército... Este ejército promete, eh, peña. Ok. Ok. No las tenía todas conmigo, pero este ejército promete. Promete mucho. Ok. Hemos conseguido que no me dispare. Estas sonidas es... Los minos con cargas explosivas, peña. Han venido aquí. Me van a trinchar todo esto porque no puedo dar la opción de retirarme. Eh... Quiero... Eh, no coño, coño, mía. Al giro bombardero. ¿Llego o qué? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Volador, volador. El grupo número uno. Aquí. Es lo único que tengo aéreo en este ejército. Vale. Los cañones que se vuelvan a reposicionar y que disparen donde toque. Vamos muy bien, todo rápido. Bien. Obviamente aquí no tiene absolutamente nada que hacer. Y por velocidad es más lento el giro bombardero que los girocópteros. Ok. Eh... Nada, tíos. Me trincharon, lo que no sé si los terminaron de matar o no. La IA... Ya digo que... Muy mala decisión, eh, lo que está haciendo. De perseguir unidades y yo con artillería y ellos no. Que manda pelotas, eh. Que con artillería me los estoy follando. Bueno, pues parece que mataremos al líder. Puede caer el liderazgo y con eso ya la batalla se decide más respecto de lo que ya está. Y la batalla no era sencilla, eh. La cantidad de tropas que tenían era muy fuerte. Pero creo que el tomar la decisión de avanzar... Ey. Tomar la decisión de avanzar y no permitir que el... Y no permitir que el ejército enemigo se posicione y coma daño por los vórtices. Ha salido muy bien. Bueno, pues oye, vamos a tirar más vórtices en zona, eh. Tiramos vórtice zona ahí. Tiramos vórtice zona ahí para cuando avancen. Ok. Hemos tirado ya las habilidades, parece que sí, eh. Así que ahora mismo estos se están comiendo el daño y si disparan se disparan a sí mismos. Vamos. El líder está a punto de palmetearla y vamos a llenar todo esto de pepardos gordos. Que va a ser con el Mayus 1. Vale, si quieren avanzar... No, este es el Mayus 2. El tema es que aunque no le dé... Aunque no le dé ninguno, tengo tal spam de magia que puedo conseguir... Que puedo conseguir que no avancen... Que no avancen cómodos. Y eso a mí me vale. Que la verdad es que algo de daño sí que estoy comiendo ahí. Pero, lo dicho, caen tanto, tanto, tanto ciruelo que aquí no hay manera, eh. Los cañones siguen castigando. Me faltan los hechizos de esta gente. Vamos a tirarlo aquí. Y vamos a tirarlo ahí. Y con la caballería y el líder nos posicionamos. De hecho, el líder lo voy a mandar ya aquí. Avanzamos con la infantería de combate cuerpo a cuerpo. Y ya terminaremos con los leones, por ejemplo. León aquí. León aquí. León aquí. Y león ahí. Vamos. De hecho, a esa unidad sí que le voy a hacer que se dispara a sí misma también. Vamos. Hostia, creo que me he comido disfunción con estos. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Avanzamos, tenemos algo... No, tenemos nada. Tenemos una batalla hecha. Vale, la caballería aquí. Y la caballería aquí. Oye, muchísimo mejor. Muchísimo más fácil de lo que me esperaba, eh. Muchísimo, muchísimo más. Vale, ahora es el momento de generar bajas contra unidades enteras, eh. Ok. Las alabardas... Es que mis alabardas también son muy lentas, tío. Tienen velocidad de enano, eh. No, explorador de Pugman justo tienen velocidad 40. Eh, no llego, eh. Bueno, y estos... Mejor ni hablar. Vale, explorador de Pugman sabría que meterle caña. Esa unidad es muy buena. Los... Esto no los voy a poder trincar. No tenía invocaciones por aquí. No me acuerdo si me quitéle las invocaciones o qué. No, no me acuerdo para nada, tíos. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Y pa'lante, pa'lante voy a matar. Buenos cañonazos también. La caballería contra estos minios con graves explosivas algo mataré, pero se van muy cómodos. Pues... Lástima. De todas maneras, lo dicho. Este ejército termina muy frágil, eh. Muy, 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 muy frágil. Seguramente con el autorresol... Con... Con el reabastecer que tenemos ahora mismo. En este turno. Porque estamos en territorio propio. Encima dentro de asentamiento. Eh... El siguiente turno es un autorresolver de libro. No, ya no hay parís más, por favor. De putísimo libro. Queda solamente uno. Quedan seis rompehierros. Ahí se necesitamos un poquito de apoyo. Ok. Por aquí hemos acabado con todo también. Y cuando estos queden, yo qué sé, por ejemplo, unos cuatro. Ya terminamos y ya está. No tengo curaciones, ¿verdad? No, no y tampoco. Quedan dos, uno. Estupendo. Oye. Así, peña, así da gusto. Y este ejército, que era un poco... A ver cómo funciona. Porque realmente no tiene unidad de stop. O sea, va con guerreros de jade con alabardas. Ni siquiera va con guardia del dragón celestial. Esto no tiene ni escudo. Eh... Vamos con astromantes. Con artillería. Pero creo que hace un buen combo de velocidad. De artillería. Y de magia. Quizá. Quizá. Uno más de artillería. Hombre, si fuera uno de artillería. O quitarme dos de estos y ponerme dos de artillería de cohetes. Creo que muchísimo mejor. Pero, bueno. Lo que importa es que defendemos esta posición. 2% de abastecimiento. No creo que haga falta. El dinero es lamentable. Putamente lamentable. Me voy a coger la experiencia, peña. A ver. En economía es donde realmente teníamos el principal enemigo. Eh... Vaya. Ah, estos estaban saliendo, ¿verdad? Correcto. Estos salen desde Tharnagrund. Nosotros así perderíamos prácticamente todo el ejército. A ver. Tienen un cañón nepe. Tienen bolitas de fuego. Tienen también la bolita del aire ardiente. De nivel 5. Este no sé de qué nivel es. Por la velocidad va a pie. Tenemos proyectiles. Tío, no. No, no me lo creo. Yo este no me lo creo. Las bajas altas yo no me las quiero creer. Si no la autorresuelvo... A ver. Lo bueno que tendría es que si la autorresuelvo, el ejército enemigo seguramente acabe todo destruido. Pero con el potencial que tengo de larga distancia y cuando empiece a acumular infanterías desde aquí, yo con esto me la saco. Y tenemos suficiente movilidad. Hostia, tío. Es que los ejércitos de Katai, conforme están ahora... Conforme están ahora, eh. Porque parece una tontería, pero lo que ofrece esta mierda, el tambor de guerra, es muy potente. Muy, muy, muy potente. A ver. Me gustaría tener una amplia línea de visión. ¿Ok? Al fin y al cabo, estamos contra enanos del caos, que tampoco que sea un ejército con mucha movilidad en su infantería. Que sí que es cierto que tiene mucha cosa de movilidad, no es un ejército de enanos, pero... Lo dicho, lo que me gusta a mí es que yo ahora mismo puedo poner el tambor de guerra aquí y doy armonías alrededor. Quizá necesite estar un poquito más unido para aprovecharlo al máximo. Vale. Ok. Se quedan un poquito más atrás. Tendríamos una unidad para hacer cobertura lateral, otra para hacer cobertura lateral. Estos para que directamente no me enganche nadie por el flanco, que sería lo bueno. Bueno, me queda una unidad de infantería que me habría gustado poner detrás de estos. Aquí. Ahí. Vale. Para hacer la cobertura directa. Y estos dos de proyectil, yo creo que lo más interesante va a ser que cubran así. Así y así. Creo que estos tampoco son tan necesarios. Quizá estaría bien colocarlos por esta zona, pero aquí tenemos la caballería. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Vamos a poner dos de proyectil. No me refiero que este lo vaya a quitar, ¿no? Esta posición es importante. Pero estos de proyectil... Así. Así los dejamos. Vale. Esto es un grupo. Y ya no pondría más grupos, la verdad. Vale. Generaremos daño con magia y ya está. Iniciamos batalla. Tiene bolas de fuego. Me puede... Me puede hacer pupita. Uy, encima la artillería está muy bien puesta. Tengo invocaciones. Puedo generar daño a su líder o mejor quizá al calamitauro. Este que viene aquí tan rápido. Vamos. El primero al calamitauro sí que le cae. Porque no me quiero meter en esa zona donde hay tantísimo proyectil. Lo que sí que puedo hacer es jugármela a ver si entra bien. Tengo suficiente magia para poder jugármela de este tipo. Ha disparado aquí. No es el mejor objetivo, pero... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Olé! ¡Olé! El Kai aprende a jugar. ¡Sí, señor! Vale. Esta artillería... Yo creo que ya toca. Estos cañones... Bueno, ese calamitauro tiene que caer. Ese calamitauro tiene que pillar. Y si hace falta le quitaría velocidad, ¿eh? Que era con este. 52% de velocidad. Pero no creo que haga falta. Uy, madre de Dios. ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Uy! Nos mováis muy cómodos por ahí, ¿eh? Vale. Creo que a esta artillería ya le toca disparar hacia esta zona. Entre ese hechizo. Y eso que le acabo de... ¡Hostia, puta! Vale. Los cañones ahí van bien. Sigamos metiendo cobertura con... Con que nos movamos por aquí. Algo de fuego, amigo. Nos vamos a comer. Pero lo normal sería que este palme. Voy a quitarle velocidad, gente. Voy a quitarle velocidad que me está enganchando, ¿eh? ¡Hostia, qué velocidad tiene este! No, ahora 43. Ahora no lo puedo juzgar. Vale, vale. Vale, está bien, está bien, está bien. Está... ¡Ey! ¿Qué coño está haciendo este? Por favor. Voy a avanzar un poquito con esto. ¡Uy! La bola de fuego. La esquivo. Caballería preparada, ¿eh? Para hacer cobertura. ¿Tenemos oportunidad de quitar todavía más velocidad? No, no. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Lo que sí que puedo hacer es... Intentar hacer daño a esa zona. Porque parece que aquí es donde se va a jugar la mayor parte de la partida. Ok. Metemos daño otra vez al Calamitauro. A ver si lo conseguimos. ¡Ouch! Retiradinha. Quizá uno de caballería tenga que dar la vuelta y venir a atacar aquí. Por el momento vamos bien. Por el momento vamos muy bien. Lo que me está jodiendo es la cantidad de magia que tengo. Que es muy poca, ¿eh? Al combate. Al combate. Vale, quiero que esta artillería ya dispare aquí. Esta también. Esto quizá ya deje... Ya pueda dejar de disparar ahí. Guardia Infernal. Vale, la artillería aquí está haciendo un destrozo. Aquí estoy aguantando, pero no sé por cuánto tiempo. Vamos a tirar una invocación aquí y me piro. Y me piro. Hostia, tío. Cómo vas siempre a por la misma unidad, ¿eh? Cago en Dios. Vale, la artillería aquí muy bien. La líder la tengo otra vez libre. La artillería... No tengo muy claro dónde vos estáis parando. Voy a reformarla un poco. Estos dos aquí han hecho un destrozo. Vamos aquí. Aguantamos con la unidad invocada. Vamos con la caballería por el cañón infernal. Me estoy exponiendo con otra. Vamos a ver qué tal sale. Me como... ¡Uy! Fallaron. Estupendo. El momento del proyectil de corta distancia contra los juramentados de hierro infernales que me van a bombardear a saco. Me piro, me piro. ¡Me piro! ¡Cáen las bombas! ¡Bombas! Esquivarlas, esquivarlas. No, el de artillería ya no lo he podido esquivar. Bueno, pero esto... Esto está cayendo bien, ¿eh? Vale, momento de perseguir. Y que la artillería cambie el objetivo aquí. Líder aquí. Estos que sigan disparando donde medianamente les parezca. Ok. Si este se acerca hay que volarlo, ¿eh? ¡Dios! Hay que volarlo ya. No puede bajar ese, ¿eh? ¡No puede bajar! Pues ha bajado. Pues ha bajado, pero para poco tiempo. Vale, ya parece que se van, gente. Y gran victoria, la verdad. Gran victoria, tío. Es que los ejércitos de Katai molan un huevo, tío. Los ejércitos de Katai son la polla, tío. La putísima polla. Las cosas por su nombre son la caña, tíos. Vale, quédate aquí para dar más... Realmente tampoco hace falta mucho más. Con que la caballería la saquemos a jugar es suficiente. Ok. Ahí los proyectiles ya están saliendo de rango. Vamos aquí. La artillería... Si tiene que disparar, hay que disparar hacia esta zona, por Dios. Aquí. Y esto también. La caballería hacia acá. Ok. Esto acá, esto acá. Esto ya no cubre. Me han hecho daño, pero muy poco, ¿eh? Muy, muy, muy poquito. Lo ponemos rápido para ayudar las persecuciones de caballería. Quedan seis ahí. Ahí quedan 27 juramentados de hierro. Tres de guerreros en oro del caos. Nada, sin problemas. La caballería esta la vamos a silenciar también. Ok. Y nada, peña. Otra... Otra gran victoria. Esto ha salido a pedir de Milhouse, peña. Y si no me traen ejércitos... Muy, muy, muy potentes. Que quizá los ejércitos heroicos. Quizá ejércitos de monstruos. Carros. La movilidad... La movilidad puede ser lo que más me duela. Pero yo con estas artillerías y con estas posiciones... Con Alcataí voy sobrado. Y lo bueno... Que incluso aunque tengan un ejército de mucho proyectil... De mucha artillería... Como podría ser un ejército scaven... Que siempre van cargados del arma Scry. Incluso le puedo llegar a doler mantener esa posición. Porque yo con esto... Si disparo hacia las artillerías... Esto hace buen... Hace muy buen registro contra artillerías... Porque los artilleros vuelan. Esto contra artillerías directas... También lo hace muy, muy, muy bien. Y también... Pues oye... Pues puedo avanzarme con los líderes... Puedo empezar a meter proyectiles... Y cuando ya empiezan con los proyectiles... De distancias medias... Rollo Headsail... Y ahí es donde... No le... No le interesa a la IA... Quedarse en posición defensiva... Y eso está bien. Y en distancias medias... Este ejército es muy loco. Bueno, pues... Ese ha salido con vida... Pero el resto del ejército... Ha terminado todo reventado. Todo, eh. Para lo que me das... Me quedo el reabastecimiento. Gracias. Y eso que estoy dentro de... Veas... No, dentro del asentamiento no. Ah, coño. Que estaban saliendo. Es cierto. ¿Y no me lo quedo? Porque... Ha quedado un tío. Joder, qué putada. Hostia, esto sí que es una putada. Uzculak. Uzculak. Defensa de qué tipo. Defensa de los de enanos del caos. No, de los de katai. Hostia, hemos hecho... Hemos hecho aquí un buen trabajo, eh. Con nuestros ingenieros. Y nuestros arquitectos. Hay algo que es... Hay cositas que son un poquito mierdas. Hay cositas que están bastante bien. Esto está muy bien. Eso hay que darle prioridad absoluta. El mortero estremecedor... Me puede limpiar las tropas que da gusto. Vamos a... Vamos a jugarla. O sea, yo esta... No creo que sea común para venderla. Quizá, si no hubiese sido tan... Proclive a darle velocidad rápida... Cuando se está moviendo la IA... Podría haber visto que se acerca un ejército como este... Y con un hechicero... Cambiaría mucho. Lo bueno... Lo que me gusta de este campo de batalla... Es que salvo... Aquí, que este es el pasaje de la muerte... Que lo hemos visto alguna vez. Sobre todo en las Free for All, ¿no? El pasaje de la muerte este... Todo se cubre bien con las torres. Y eso es algo que es interesante. Es muy interesante. No me refiero a las torres interiores. Si, las torres de muralla. Quizá haya un poco de ángulo ciego... Pero es una zona un poco incómoda para ir avanzando. Me callo porque no es el mismo que tenía yo en la cabeza. No es el mismo. Hostia, no. Se parece... Se parece la forma, pero no sé qué estaba pensando yo. Es una forma distinta. Me gusta más el de Katai. Me gusta más. Pero por lo menos las torres aquí tienen cierto sentido. Ok. Vienen por todas partes. Vale. Eso no tiene que suponer un problema. Si por aquí me van a disparar... Vamos a poner arqueros, pero con escudo. ¿Vale? Bien. Si por aquí llega toda esa caballería... Vamos a poner proyectiles... Sin escudo. Vale. Ahí está la artillería, ¿eh? Aquí es donde está el dolor. Y alcanza... Bueno, lo que no está escrito. Y por este lado... Viene el líder... Viene también unidades... Hostia, no sé si me conviene mucho defender esta zona. Quizá poner a la barda aquí sea la mejor opción, ¿eh? Aunque la putada es que me tirará magia. ¿Qué magia tiene el colega? Vale, no tiene el bombardeo del saber del fuego. Entonces, encima de la muralla estoy bien. Porque la cabeza ardiente yo no me la como. Ok. Pues llamadme loco. Pero vamos a hacer una defensa... De este tipo, ¿vale? Vamos a amasear. En este lado, si necesito resistencia ante el proyectil... Me lo doy. Y... Si aquí necesito generar bajas contra esas caballerías rápidas... Lo hago. Vale, pero lo hago... Lo hago con todas mis cartas, ¿vale? Con todas mis armas. Tengo... Unidades que pueden llegar a subir aquí... De guerreros enano del caos y de jodlí degolladores. Y también hay un lamasu ahí que me puede petar. Pues sabéis lo que os digo. Que como veo que aquí hay mucho dolor... Pongo esta solo. Para que esto dispare. Y tendríamos en esta zona donde no hay proyectiles... Podríamos dejar esta unidad aquí. Podríamos ponerle una buena cover... De alabarderos, tanto a un lado como a otro. Porque realmente... ¿Qué lleva? Hostia, espera. Tengo que verlo de cerca. Vale. Lleva el lamasu. Con el miasma mágico. ¿O qué? Vale. Vale, 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 vale. Es que el gran calamitauro me podía tirar el aliento. Podríamos... Yo creo que con dos unidades por aquí ya iría bien y con la tercera... Pues tendríamos que defender la puerta. Vale. Ok. Ok, pues este lado tiene este grupo. Que la artillería creo que... Ah, no, no llega, no llega, no llega. No llega. Tendríamos ya... La guardia del dragón celestial, los guerreros de jade y también los jinetes campesinos. Que los jinetes campetas... Quizá pueda ser buena idea. Aunque hay un gran tauro ahí. Dejarlo reservado para ir a por la artillería, pero... Si se hago lo normal es que me peleen. Se lo normal. Pero sí que es cierto que yo tengo mucha velocidad. Me puedo mover hasta ahí, eh. Y ver qué es lo que ocurre. Y yo me dejaría todas estas tropas para defender la parte central o para moverme hacia donde yo necesite. Y controlar un poco el alcance... ¡Uy! Tengo 3.000. ¡Oh! ¡Oh, my God! Vale, vamos a poner todos de 500. Vamos a poner muchos. Muchos, muchos. Hostia, los 3.000. Cómo me han levantado la moral. Vale, por ahí hemos gastado 2.000. Este flanco me puede preocupar un poquito más. Pero pondremos 500 aquí y pondremos 500 aquí. Y cuando vayamos consiguiendo más ya iremos a la segunda vía. Por aquí ya no me quedan más torres que poner, que es la putada. Aquí lo que hay es mucha barricada. En la zona central aquí solamente son barricadas. Pues, peña, lo dicho. Voy solamente con este a salir. Iniciamos batalla, salimos. Las torres que disparen... No sé si lo tenemos subido. Usculak, eh. No lo sé. Pero quiero ver el proyectil de la torre. Vamos. Buen cirulo que me estaba disparando por aquí. ¿Dónde va? No lo sé. Va un poco raro el proyectil ese. Va un poquito raro. Vale, yo me voy aquí. Con intención quizá de atacar el demonio de hierro. ¿Por este lado qué tal? Por el momento las torres... Me tira bolas de fuego. Bueno, lo puedo... Lo puedo entender, ¿vale? Pero realmente contra eso sí que ya no puedo hacer nada. Eso está bien. Vale. Me interesaría quizá los centauros. Bueno, no tanto, eh. No tanto. ¿Esto qué es? Defensa 70. Vale, ya se ve dónde disparar. Wow, pues toda la caballería ha abandonado este flanco, eh. Me voy a pirar. Por este lado parece que vamos muy bien. Muy bien. Lo que me ha faltado es quizá algo de alabarderos ahí. No, pero no está mal. No está mal. La putada es que esta unidad sí que no dispara bien. Vamos a unirla a este grupo. Oh, no dispara bien, mis cojones. Sí que dispara bien. Sí que está pudiendo disparar. Te quedas en tu grupo. Vale, el grupo número 2 sí que vamos a llevarlo a zona central de refuerzo. ¿La caballería qué tal? Pues oye, al final han decidido entrar por esta parte que es donde tengo todo peor defendido. Pero bueno, oye, veremos. Ay, esto sí que me jode. Vale. Disparémosle con todo. ¿Ok? Lo que sí que podemos hacer es cuando esta puerta se rompa. Que aún le queda bastante. Estos vienen al combate cuerpo a cuerpo, eh. Los de hachard de fuego. ¡Qué huevos! Yeah. Me voy a poner aquí. ¿Vale? Con intención de acompañar a la puerta. Disparamos, disparamos con todo, eh. Disparamos con todo ahí. ¿Y por el otro lado? Eh, por cierto. ¿Este lado? Ok. ¿Los proyectiles dónde están? ¿Me los han matado enteros? Va, no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que me los hayan fumigado enteros? ¿What? Bueno, esto ahora mismo es necesario porque parece que quieren entrar por esta puerta. Esto sí que lo voy a defender así. Oye, pues tendremos que ir pensando en hacer más torres. Vale. Porque esta posición quizá ya no sea tan importante. Estoy valorando la posibilidad de que este lado sea más peligroso, eh. Vamos a ponernos hacia acá. Por el momento a proyectiles, en la maso nos lo podemos llegar a hacer. Y esto está cubriendo ahora mismo no muy bien, pero me vale, me vale. La guardia infernal ya me está trabando en combate cuerpo a cuerpo. Esto no me interesa mucho, eh. Ahora mismo no disparamos a ninguna parte. Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Me han reventado la puerta en esta zona, así que dentro de poco lo veremos. Y si vienen a rushearme aquí, con estos nos moveremos, ¿vale? Pero lo principal es que es el amasso, lo normal es que ya palme. Vámonos hacia acá. Vamos a ver si podemos disparar a estos. ¿Cómo va este flanco? Este flanco deberíamos de bajar. Debemos de bajar porque están metiendo mucha presión. No hay magia, recuerdo. Por mi parte, lo que me preocupa es que esto me empiece a disparar, peña. Y lo va a empezar a hacer en breves. No me interesa entonces ese movimiento, eh. Quizá mejor por esta zona. ¿Qué coño puedo hacer contra esa mierda, tío? El puente, el puente me protege de aquel proyectil. Va, no me jodas. Hay que atacarle de nuevo. Quería ir a por estos centauros. Vale, 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 vale. Lo bueno es que al final estas unidades están llegando a defender. ¿Es así? ¿Por qué no bajáis? Porque había unos hogoblis de mierda y un enano ahí, cabrón. Bajad ya. Bajad ya. Un proyectil de nivel 4 aquí. Dios, eh. Puede ser muy bueno. Vale, ¿hemos acabado con eso? Sí. Ese no creo que valga la pena ir solos, sinceramente. No lo creo, eh. Me están tronchando que da gusto. Me han tronchado. Macho, que daba gusto, eh. Me habían quitado, con el impacto monstruoso y con la supresión, me habían quitado prácticamente toda la velocidad. Velocidad 9, peña. De caballería, eh. Grande. Grande la idea. Grande. Uh. Vaya cirulos que me pega, tío. Bueno, la unidad ha sido completamente destruida, eh. Aquí. Vamos a quedarnos aquí abajo. Ahora mismo creo que mantenerme con vida puede ser más interesante que otra cosa. No sé dónde me quedan torres, peña. Vale, las torres las tengo todas. Y en nivel 2 mínimo, eh. Podríamos empezar a valorar subir lo de tier, ya. Pero es que con esa cobertura... ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Abríos, abríos, 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 abríos! No, no están disparando ahí. Buah, me viene de lujo, peña. Me viene de lujo, eh. Me viene de lujo que estén disparando aquí. Meterá mucho daño, pero vamos. Que gaste la munición de la artillería ahí, eh. Vale. ¿Sigues disparando aquí o qué? Al combate, por favor. Bueno, ¿qué más necesitaríamos entonces? Hay que defender este punto. Hay que intentar paralizarlos. Esto va a llegar a zona central y no voy a poder hacer mucho. Vale, alabardas, aquí. Eso hay que ver cómo le podemos engatillar. Le queda nada, un proyectil al parecer. Solamente. Aquí. Todo ese flanco hay que ganarlo. Todo ese flanco hay que intentar ganarlo. Vamos a poner una de guerreros de jade para que no avancen por aquí. Ya no me tiene que preocupar tanto el proyectil de artillería. Vámonos. Los proyectiles por esta zona parece que sí que hemos conseguido ganar. Creo que la posición, dentro de lo que cabe, ha sido buena. Ha sido... Tío, tío, es que disparan de lado, tío. Quedan 17. Y si también disparamos desde las torres, lo normal sería que yo ya me pudiera pirar, ¿eh? Vale, yo ya me puedo ir. Vámonos hacia acá también. Llego tarde. Llego tarde, Batmans. Ya no te queda magia, ¿verdad? Dime que no, crack. Esto hay, para que devuelva cargas. Joder. Cómo me han destruido estos de este lado, ¿eh? Parecía que iba a ser un flanco que iba a ganarlo fácilmente. No lo veo. Sí lo veo. Este no debería de invertir mucho más, porque... La caballería cuando llegue ahí no voy a poder defenderla. Es intentar desgastarla precisamente por eso. Meteos. Meteos, meteos. Pisad. Pisad. Hostia, tío. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Contra guardia del dragón celestial. Peñita. Aquí llega el dolor. Aguantad el... Aguantad la puta carga, ¿eh? Devolver la carga ahí. Aguantad los escudos. ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! Cuidado. Claro, es que este ya lo he hecho de nivel 4. Bueno, es que no pueden disparar a otro sitio, tío. Ojo, ojo, ojo. Me están sobrevolando la zona. Esto lo normal es que termine destrozado. Vale, y hemos conseguido defender esto, que está bien. Aunque no teníamos construcción ninguna, pero... Vámonos. Esto es que se apañen las torres. La torre esta que dispare aquí ya. Vale, que ganan 12. No vamos mal porque el poder destructivo que podía tener esto se ha paliado bastante. Y tiene pinta que este combate lo ganaremos también. Vale. Los proyectiles, por favor. Toca ya, ¿eh? Ese gran Tauro hay que bajarlo. Aprovechemos que no es un calamitauro que no tiene tanta potencia. Vale, los centauros caen. Esta torre la vamos a perder, como comentábamos. Aparte, ya hemos perdido esta ya por proyectiles. Aquí, aquí. Ahí es donde... Donde viene bien. Un buen impacto contra unidades de guerreros. Sale de lujo. Ok. Esa zona la perderemos. No la puedo defender. No me quiero preocupar por ella. Eh, tío. Es que las torres de tier 2 son las mejores, macho. Es que... Es que... ¿Sabéis lo que os digo? Que algo que no suelo hacer, lo voy a hacer ahora. Aunque, bueno. Plantar barricadas aquí, en este lado, sobre todo, es de lo más absurdo. Pero bueno. Y aquí diría que está bien. Pero es que... No veo más de subir las torres de tier 2. Son las más precisas. Si no hay precisión, no me vale. Si no hay precisión, no me vale para nada. Vamos. Estos centauros quedan solamente 3. Por peligro ya no es mucho. Eh, coño. Las torres tendrían que haberlos volado, ¿no? Por si acaso, ¿queda alguna torre de nivel 1? Yo creo que no he llegado a poner. No. He puesto mínimo tier 2. Es que, tío. Salen muy bien de precio. Vale, va. Venga, que están llegando estos. No me lo puedo creer, tío. Al final han llegado, eh. Hijos de puta. Ya han llegado bien. Necesito un apoyo de proyectil. Y estos que se vayan moviendo. A ver si esto me puede ayudar a defenderme. Ok. Aguardemos posición aquí. Vale. Ya parece que se retira. Quedan 2. No, no se retira, no se retira. Lo bueno es que lo retengo. Lo retengo con la barricada. Así que si el proyectil de esta zona termina entrando algo, se piran y mueren. Hombre, tío. Es que tenemos que matarlos del todo, eh. Vale, 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 vale. Disparamos aquí, que no hay problema. Seguimos dando armonía tanto a unos como a otros. Vamos a poner el tocho. Vamos a poner el buen tocho. Vale, los proyectiles. Ojo, sí, 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 sí. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien tirado, muy bien tirado. Muy bien tirado. Mucho mejor ahí. Mucho mejor ahí. Porque si nos limpiamos el líder, es posible que el liderazgo caiga y esto ya se gane. Eh, no ha muerto. Pero bueno, se va, que es lo importante. Ya no puede volver. Vamos aquí. Está ganadísima, eh. Ganadísima. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa ahí? No quiero que hagáis el canelo, ¿vale? Poneos ahí, disparad donde podáis, pero disparad. Ok. Buena esa artillería también. Se piran, se piran, se piran. Gran victoria esta, la verdad. Eh, ¿qué ocurre? Ah, amigo. El demonio de hierro. Ok. Ok. Ok, pues a velocidad rápida, gente. Eh, me falta uno de caballería para perseguir unidades como esa, tío. Que se ha quedado enterísima. Eh, bueno, puedo darle una de infantería, ¿no? Si se ha quedado ahí enganchada y parece que no puede escaparse. Se ha quedado enganchada, ¿no? Tiene pinta. Que no saben encontrar la puerta. ¿Qué es por ahí, cracks? ¿Qué es por ahí? ¿Qué es por ahí? Ha condido el pánico, tío. Esto es como cuando la gente empieza a correr y... Al final, ¿qué haces? Perseguir a la mayoría, ¿no? Sabes que algo ocurre, ¿no? Si ves a alguien corriendo es que algo ocurre. ¿Tiene el proyectil de corta distancia? ¿No es verdad? ¿O sí? Sí que lo tiene, tío. Es que estas putas entidades que son dobles... Eh... Marean mucho con los proyectiles que tienen y no tienen, joder. Bueno, de todas maneras... A proyectiles va a entrar muchísimo, muchísimo daño. Mucho, mucho daño y con eso lo mataremos. Pero, ojo, ojo, ojo. La cantidad de daño que me está haciendo el demonio de hierro, ¿eh? ¡Wow! ¡Brutal! Y, oye, ya que estamos... Ya que estamos aquí... Vale. Ya que estamos aquí, los enviolinamos, ¿no? ¡Joder! Hostia, menos mal. Que no le quedaba munición, ¿eh? Que íbamos a llegar aquí y simplemente era matarlo. Posición. ¿Puedo disparar? Decidme que sí va. Esto es el paredón, ¿eh? El paredón de fusilamiento. ¡Ey! ¿Cómo que victoria pírrica si quedan estos cabrones? ¿Qué coño? Oye, ¿qué estafa? Bueno, estafa... A ver, he ganado. O sea, la estafa la acepto, ¿vale? Pero... ¡Wow! Y esto que me los han matado enteros... Yo no sé qué ha pasado. Igual me he comido algún círulo de estos y no me he dado cuenta. El posicionamiento del demonio de hierro, sin ser malo, porque no era malo. Estaba en una posición central, donde podía llegar a ayudar a los dos flancos. Creo que, aún así, ha jugado... Ha jugado mucho a mi favor, ¿no? Porque he conseguido que tanto un lado como otro que me estaban atacando pudiera generar muchos daños sin que me llegara. Y el centro, digamos, descartarlo un poco. Y con lo que teníamos de proyectil, ponerlo a un lado, donde la caballería rápida ha ido hacia otra parte. Pero está bien, está bien. Está bien. Me quedo la pasta esta vez. Porque teníamos problemas económicos, pero creo que los tenemos más que paliados, ¿no? Seguimos estando en fuertes negativos, pero con 4.000 negativos... Yo ya no me quitaría más ejércitos. Ya no me los quitaría. Ya me he quitado los que me tenía que quitar. En el turno 89 vuelven a salir los scavens. Así que, gente, vamos subiendo habilidades y nos preparamos para ese momento. Pero nada más. Vasion. Espera, es la única que tenemos de este tipo, ¿no? Esta tendrá lo de los movimientos adicionales y demás. Vale, sí. Pues vamos a mejorarle un poco su magia. A ver si podemos llegar hasta el Conducto Arcano. Bien, 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 bien. Creo que en este momento lo que me vale la pena, aparte de que me han salido un montón de cosas, es revisar en esta visión, que es la que más me gusta. Yo tengo ejércitos en esta zona. Tengo ejército aquí abajo también. ¿Ok? Que ya ha reclutado lo que tenía que reclutar, por lo que nos vamos aquí. Podría ser bueno que si tenemos... Habíamos hablado de 5 turnos. Sinceramente. No tenemos pacto en agresión, por lo que realmente si yo declaro guerra, solamente rompemos este. Y no tiene absolutamente nada que ver. Esto no me... Ah, coño, pues igual sí que me afecta, sí. Igual sí que me afecta. Y me da bastante pasta. A ver, tampoco me molesta, sinceramente. No me molesta en absoluto. No me molesta. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a trincar, sinceramente? Lustria está muy bien controlada y, oye, que siga estando así. Juan Fan. Pues vienes a por esto. A por el cargamento letal. Y quizá... Mejor rendimiento en campaña, por favor. Escamas brillantes. Y el mapeado total, que me da más línea de visión. Y quizá... Nada, quizá volvemos a casa. Vamos a asegurarnos de que este territorio esté libre. Yo no me tengo por qué mover a otros territorios antes de tiempo. Lo que sí que puedo hacer es ir explorándolos. Eso sí. Vale. Pues con estos movimientos que hemos hecho, yo creo que esta zona ya la podemos paralizar. Zonas de influencia. Las zonas de las tierras del sur no tenemos absolutamente nada. Lo que es el interior del viejo mundo tampoco. Ahí el imperio se tiene que apañar. Nosotros lo tenemos en la zona de los desiertos del caos y ya tierras oscuras, montañas de los lamentos y obviamente Katai. Vale. Vale. Pues después de destrozar a los condes vampiro, esto cambia un huevo. Vale. Por aquí hemos conseguido hacer la defensa en los kulak. Vamos a continuar las defensas adicionales porque ahora mismo sí que tenemos algo de pasta. Tenemos que darle refuerzo. Ah, que es un poco... Bueno, realmente quita el mantenimiento a las unidades de proyectil. No es mal refuerzo el que consigue. Pero Archie se cagó. Deberíamos de continuar el ataque por esta zona. Vale. Dale, unidades. Todas. Ok. Y con Meow. Que podría... Ey. Ah, no. Por lo que es lealtad tenemos muy poca. Quiero moverme. A ver. Llegaba más o menos hasta aquí. He perdido un movimiento porque he recibido nuevas tropas. Pero si yo me quedo por aquí, yo creo que al siguiente turno Matanza Tribal le pego. En Reclutamiento Global tenemos a un turno Guerrero de Jade y al... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Uno más de caballería, que siempre es bien. Y... Peña. ¡Pim, pam! Mira, no me quito uno de estos porque me los acabo de poner. Pero me guardo un punto y quizá desde Matanza Tribal sí que lo haga, ¿vale? Que ahí me tendré que quedar un turno de captura. Eh, Jun Chichun. Gracias por tus servicios. Pírate. Setenta. Ya estamos en positivos. Me gusta. Quizá sacan un segundo ejército aquí no habría sido mala opción, ¿eh? Para venir quizá a ayudar hacia esta zona. Bueno. Eh... Por aquí no teníamos nada. Todo esto lo capturamos y directamente estábamos defendiendo aquí, que no quiero tocar absolutamente nada. Por aquí. Donde teníamos combate contra los enanos. Ya no sé... Por dónde coño tuvimos esa batalla. Lei Duan Mu fue este señor, fue este señor. Vale, pues Lei Duan Mu, atacas aquí. Por aquí llegan Scabents. Eh... Marchando parece que llegan, pero eso no me preocupa. Vale. Experiencia, experiencia. 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 No llego ahí. Bueno. Que todo sea eso. Que todo problema sea ese. Voy a quedarme aquí, subo los niveles y pasamos ya al siguiente ejército. Wiki. Crack. Eh... ¿Qué puedes subir? Estábamos subiendo tu ataque, ponte resistencia al proyectil contra nos, es importante. Los colegis... Del barrio. Explorar. Y... Escamas brillantes. No te vendría mal, eh. Tengo buenas armaduras. Para defender mejor en esta zona, te vas a poner las arcas más brillantes. Vale. Eh... La habilidad, la habilidad. Cielos alterados. Tielos alterados. Tielos alterados. No. Resistencia al proyectil. Ahí estamos. Bueno, nos quedamos. Bueno, nos quedamos ahí. Eh... Los enanos, el del gran pavillán de Ogascientus. Con esto... Igual no habría hecho falta ni que bajáramos, porque... Llegaba con este. Vámonos. Vamos con Zaomin. Quizás un Chao ya podríamos ir hacia este terreno. Y con esto se irá avanzando por esta zona. Vale. Bueno. Es importante cerrarlo. Cerrarlo rápido. Recuperamos lo que es nuestro. Que haya lloro. A ver qué armonía tenemos aquí. Una armonía hacia el reclutamiento. Me voy a quitar este. Y ahí meto el oro ya. Porque como esto es clima desagradable para mí. No nos va la montaña. Somos más de playa. Aquí los catallanos. Los playatanos. Vamos para acá. Y después de triunfar ya aquí. El ejército de Ziyuantao. Seguimos para adelante. Uh. Armadura. Mira. Qué bien. La que habíamos quitado. Y... Eh... Quizá ahora con... Hostia, no. Vamos con Traskavens también. Disciplina a distancia. Vale. Este bien. Este de nivel 22. New Hui. Este no tiene... Este no tiene magia. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Eh... Le das... La unidad. Esta. A este ejército. Que no la veo muy bien. De hecho esta... Tampoco la veo. Te coges esto. Vale. Esto sí que lo veo. Y te piras. New Hui. Y con ese 19-20 te pones este héroe. El Yutu. Que imagino que Yutu... Será de magia. Y tenemos a Ziyuan. Que yo creo que este... Es más de campo. Vale. Va a ponerlo. Que si no después yo me despisto, eh, gente. Ziyuan. El Ziyuan campestre. Vale. Y decía mayúsculas. Mal puesto. Vamos para acá. Bien. Este ejército de... Aquí el reclutamiento es mierda. Aquí el reclutamiento por lo menos vale para algo. Vamos a movernos así. Y reclutamos desde ahí. Bien. Porque el reclutamiento global, ese hueco lo podemos aprovechar. Ya tenemos algo de caballería. Que yo oye. ¿Qué quieres que no? A mí me mola. 312, hombre. El intercambio de costes es duro, eh. Es duro. Vale. A la barda. A la barda para cubrir. No importa. Creo que sigo teniendo una economía sostenible. Lo que necesito son batallas. Y en este turno no están habiendo tantas. Tenemos este que mejora combate cuerpo a cuerpo. Ponte la resistencia al proyectil. Ni hou. Este señor. Esto es mío, tío. Me lo van a trinchar. Hijos de puta. Me lo van a trinchar. San Chen. Vente aquí. Seji hao. Vente para acá. Aquí sí que tengo que continuar el reclutamiento. Pero. Bueno. Hay para guerreros de jade. No está mal. Guerrero de jade. Guerrero de jade. Y ya está. Ahora aquí podría reclutar. Sí. ¿Por qué no? No está mal, ¿eh? No está mal. De aquí sí que no puedo reclutar nada. Vale. 19, 20. Se en yijado ya irá reclutando. Yo creo que este no llega. Creo. Creo. Si no, pues oye, tenemos... No me hace falta moverme hacia allí. Vuelve. Vuelve y sinceramente vuelves aquí. Vale. El movimiento que hicimos hacia ahí, oye, pues para matar ese ejército que se quedaba suelto, pero está bien. 17.000 pavos. Yo creo que el movimiento principal de zonas, ya lo tenemos. Creo que no me olvido de nadie, ¿eh? Creo, 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 ¿eh? Creo. Eh, quizás sí que se me quede algún... Es que yo estos... Esto está bien. Porque después de esa victoria, esto es un autorresolver. Vale. Estupendo. Ok. Vale. Vamos a ocupar. Nos quedamos con Zarnagrun. Ciudad de nivel 4. Quiero... Wow. El gran templo de Hasud profanado. 500 de ingresos. Más vientos de magia. Todos los ejércitos. Relaciones diplomáticas negativas con los enanos del caos. Más 5% de experiencia que se tiene personajes y más 10% de investigación. No está nada mal. No está nada mal. Eh, pero lo que sí que quiero es defender esto... Crecimiento y reclutamiento. Creo que voy a irme a reclutamiento aquí. Bueno, lo mejor sería dejarlo en armonía. Así que vamos a poner de un lado y de otro. Vamos a ponernos... Yo diría... Crecimiento u orden público. Cuanto más orden público hay, más crecimiento. Así que creo que matamos dos pájaros de un tiro. A ver, este se ha puesto el blanco. Pues este que vaya al negro. Ok. Vale. Vale, 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 vale. Y... Covetes incendiarios desde aquí. ¿Por qué no? Eh, ¿me vale la pena reclutar algo ahora mismo? Pues... Conforme estoy viendo todo... Para este ejército no. Así que... Me voy a esperar. Nivel 30 para ti. Me voy a llevar dragones. Ajá. Bien. Linternas amenazantes no. Carga unificada tampoco. Manos rápidas. Artillería y proyectil. ¡Uhú! Y tengo hasta lo de la grulla también. Vale, me sale muy a cuenta. Me sale muy, muy, muy a cuenta. 48 de fuerza. Y creo que meto también munición. Yo creo que ahora sí, eh. Yo creo que ahora sí. Me puede preocupar... ¿Este es un rebelde? Reinos sogros. Tiene pinta, ¿no? Vamos a echar un vistacete por aquí. ¿Nada? Oye, pues... Eh... Dañar edificios. Y el asunto es ganar experiencia. Y llegar a nivel 10 lo antes posible. Incrementar la movilidad y aumentar ingresos. ¡Hostia! ¿Y el asesinato y todo eso? ¿Esas cosas tan nobles? Va, por favor. Eso hay que mejorarlo ya. Lo de incrementar movilidad y generar ingresos está bien. Pero, oye, hay que moverse. Eh, quiero... No. Y... Sí. Al 81%. Mira. El fuerte Don Chivorte es donde hay peña. ¡Ay, Dios mío! Por favor. ¡Qué lamentable! Eh... Kian Housy, que es los de este lado. Juan Fanada. Luten. Luten. ¿Ves? Se me olvidaba alguien, tío. El puto Luten. O la puti Lutin. A ver. Estamos yendo hacia anteterritorios hostiles. Con nivel 18. Quizá podría ser bueno... Tomarnos... Un pequeño Kit Kat aquí, eh. Escucha. Vengo a ayudar. No me toques los huevos. Esto está claro que lo consigo así. Pero escucha, eh... Los Dolgans me pueden dar mucho por el culo, eh. ¿No quiere darme acceso militar? Bueno, pues oye. Tú mismo. Tú mismo, crack. Eh... Lo que sí que puedo entrar es por este lado. Pero claro, la vuelta es mucho más grande. Que le den. Yo quiero atacar el siguiente turno aquí. Si le molesta, lo siento. Oye. Eh... Ya se le pasará. El comercio. Lo importante es que hemos hecho el comercio antes de pisar tierra. Y... Eh... Me consigo reabastecer. ¡Oh! Curioso, ¿no? Consagrado la guerra. Ah, no, no, no. Curioso no. Curioso no. Eh... Tengo el consagrado la guerra, que no me acordaba yo de eso. Bueno, yo creo que... Salvo héroes sueltos que queden por ahí. Cichu Juan, esta es la que se tiene que esperar. Cichu Lui... No. Mira, esta sí que habría que moverla. Avanzamos. Jon... Hostia, tío. Menos mal que hago la última revisión. Si no, aquí se me olvida... Se me olvida todo, Dios. Vale. Eh... Atacamos con este. ¿Comor? 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 Va. Hombre, tiene buen ejército, eh. Eso es cierto. Pero... Oye, ¿y si me uno los dos ejércitos en uno? Quizá no sea mala opción, eh. Venga, va. Vamos. Que yo creo que aquí dos ejércitos me sobran, eh. Yo creo que con uno voy más que sobrado. Vale, me quedo con esto. A ver, ha sido un poco... Ha sido un poco de sacrificio, pero... Ok, vamos a pico sangriento. Ahí... Pues si tenemos que reclutar algo, si tenemos que reformarnos, ahí vendrá bien. Eh, para. Para, para, para. Para que vamos con el resto. Ok. Acercamos aquí. Si lo hubiese jugado ya habría salido mejor, seguramente. Pero... Eh, tenía pinta de batalla... No sé... Asquerosa de jugar, ¿no? Ocupamos. El pico sangriento. Y ahora. Obviamente, estas dos se unen. Los escuderos a pie huelen a rata. Fuera. Vale. Unidos. Tengo diez. A ver. Hay algunas unidades que pintan a que se van a quedar fuerísimas. Ok. Oye, ¿qué nivel tiene cada una? Eso es importante. Nivel diez, nivel diecisiete. Ok, gracias. Fuera de ahí. Bien. Quiero. Ahora. Que Mincy. Esto seguro. Esto seguro. Dieciséis. Ay, perdón. No, coño. Estoy haciendo al revés. Nos tenemos que quedar con Mincy. Esto para abajo. Seguro. Esto también. Esto también. Y esto también. Diecinueve. Ok. Pues una de arqueros. De hecho, me quito esta que tiene menos experiencia y le meto esta. Ok. Sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien. No, tío. Lo he hecho al revés. Me cago en mi puta estampa. Ya está, arreglado. Ok. Tú no me vales. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Vale. Así voy a poder... Podré construir también. Es que no solamente es tener ejércitos para poder avanzar. Sino poder construir algo, coño. Vamos a hacer la segunda parte de magia. Pico sangriento. Subimos. Vale. Algo de reclutamiento local aquí que valga la pena. Recluta nivel 1. Me quedo con esto. Ya está. Con esto, quizás no sea lo mejor, pero no... Tiene posibilidades. Tiene posibilidades. Bueno, pues después, ya de aquí y de jugar aquí, con todo esto ya está movido. Me toca... Ahora sí, creo que... Mirar héroes sueltos. Uy, qué cantidad de héroes heridos, coño. Aquí... Entorpecer la reposición del... Del ejército de... Del guaperas. A ver. No sé por dónde estarán las pelfas, pero va a ser bueno. Mantenerlas bajo vigilancia estricta. El landmine... Tengo... Tengo héroes que son. De verdad. Que dan putísima vergüenza, eh. Necesito que ganes experiencia. Me gustaría trinchar héroes por ahí. Mira, a ver qué ocurre en Kenels. Si huele a rata o no. O es ruina real. Huele a rata. Pero esto está en guerra con las ratas, ¿no? Bueno, pues les queda un turnete. Ok. Vale, subimos nivel 6. Mejor asesinato. Cuando empiezo con los héroes me tiro la vida. Porque tengo... Un huevo. Tengo un putísimo huevo. Bien. Y aquí... Lo importante es... Como decíamos... Generar experiencia. Vale. Falléis o no. Todavía hay mucha mandanga. Vamos a intentar que este sobreviva. Vamos a bloquear el ejército. 59%. Espera. 79%. Voy a intentar bloquear este ejército. Para darles más posibilidades. Aunque... Sinceramente, creo que poco puedo aportarles. Ok. Hombre. Sexy Hotel. Lo está haciendo bien, eh. Lo está haciendo bien. Aquí habría que ayudarle de alguna manera. Con Sexy Hotel, ¿qué tal nos llevamos? Pero que bien, ¿no? Vale. Amistosa y tengo que pagar... Quiero pagar un poquito más por ese pacto en agresión. 3.800 lo pago hasta bien. Lo pago hasta a gusto. La fiabilidad la sigo teniendo baja. Que eso me pesa. Y oye... Espera un segundo. La sigo teniendo baja... No recuerdo dónde era. Era de... Sí, en 5 puntos. En 5 puntos. Creo que puedo seguir esperando hasta 4 y seguir haciéndome más distritos comerciales y más ciudades fortaleza. Creo que sí, eh. Bueno. Una revisión rápida de construcciones. Empezando por la parte más baja. Usculak. Subimos esto. Itza. Defensa. Y... Y más crecimiento, quizá. Estaría bien. Praderas Kulchan. Lo bueno es que hemos acabado en positivos. Eso me gusta mucho. Eso me viene muy bien. Eh... Tenemos establecida la armonía aquí. Si yo la construyo ahí, la voy a... La voy a destrozar. Voy a poner defensas. Que está en costa. Me gusta. Me gusta. Y ahora sí que sí. Ya no tengo más. La ruta del marfil. Seguimos con 4... 4 turnos quedan. Y... ¿Aquí qué nos pusimos? Nos pusimos este. Nos pusimos este, tío. El lago celestial. Que da control adicional. Quizá... No haya sido la mejor elección. Lo bueno es que la gran muralla ahí sí que me sigue dando muchos suministros defensivos por el momento. Está bien. Creo que tenía problemas de orden público y por eso lo elegí así, tío. Ok. Este compi no quiero que haga nada. Mejora de construcción. Voy a sudar. Señor guarnicionado sin mover. No quiero que haga nada. Decreto disponible en la ruta del marfil. Quiero el de orden público. Puntos de habilidad sin asignar. Ok, compi. Roba tecnología. Todo lo que sea de campo me mola que lo hagas. Y... Quiero revisar la diplomacia. Hostia, es que los turnos se están haciendo larguitos, eh. Y Brest... Me gusta lo que veo. Me gusta. Me gusta. No creo que me meta en más guerras de las que ya me he metido. Sinceramente. Tlacua. Bueno, tenemos territorios que nos puede interesar llevarnos bien. Y los caballeros de caledor lo mismo, eh. Creo que con los caballeros de caledor incluso antes me vale más la pena. Ok. Muy buena expansión por parte de los caballeros de caledor. Y con Tlacua. Impacto en agresión. Por el momento están bien. Creo que les ha venido... Muy interesante. El que los endgames hayan llegado tan tarde. O sea, que no sea como en los retos. Que en los retos que hacemos, por ejemplo, como con los reinos ogros. Ahí, las unidades que no son principales, las unidades que no tienen endgame, pillan de una locura, tío. Vale. Ok. Voy a quitar el movimiento rápido. Aunque me cueste más valorar qué es lo que están haciendo. Esta campaña parece que vamos a capítulo por turno, gente. Porque, hostia, es que hay tanto que mover, pero... Y había tanto que pelear, pero... Creo que en este momento se plantea un pero. Creo que ahora mismo, que hay que recordar, que en el turno 89 nos vuelven a salir los scavens otra vez. Voy a ponerlo rápido. Hasta que veo que llega a momentos tensos. Porque todo lo que se tenga que mover, unidades... O ejércitos... El clan Moss todavía no es enemigo. El clan Rictus sí. Me ataca truequecerdos. Tengo murallas. Podría generarle algo de daños. Pero esto lo normal es que lo palme. Así que esto lo vamos a autorresolver. Tenemos ejércitos cerca que están azarcando. Y han comido daño, ¿eh? Los restos del demonio no los puedo defender. Aquí es donde viene lo duro. Los territorios donde yo no tengo ejércitos. Así que los endgames llegan. Y llegan muy fuertes. Y aparte que falta todavía más refuerzo para las ratas. Con las ratas tendremos que tener cuidado. Porque mientras que contra otros ejércitos vamos fuertes. Porque voy con muchos ejércitos juntos. Al final no le he dado tío. Y me habré perdido movimientos importantes. Bueno, ahora lo revisaremos. Mientras que con otras facciones yo voy cómodo con muchos ejércitos juntos. Porque no se suelen poner ataque relámpago. La caravana. Bueno, esto también veíamos que lo podíamos palmar. Y lo vamos... Hostia, no es tan gran ejército. Pero claro. Vamos a ir a proyectiles contra unidades de armadura 105 y escudo de plata. Recordad que ahora los enanos tienen escudos de plata. Es que esto es la hostia. Pues autorresolvemos tío. La caravana cae. La caravana cae. Y nos toca hacernos otra. Uzculak, vuelven a atacarme. Bueno, ok. Lo autorresuelvo para que muera todo. Y me quedo la mocha. Bien. Vale, dale. El turno, aunque hayamos perdido localizaciones en el sur. Está controlado y está bien. Cima siniestra. Este es mío. Vale, lo quito ya. Lo quito ya. Lo quito ya. Y lo quito ya. Porque me están bombardeando, tío. Mira. Justo eran los emergentes que me acababan de salir. Mira, el gran paellón de graciéntus. Esto lo pongo ya. Ok. Troquecerdos me la han quitado. Los restos del demonio me la han quitado también. El conclave de Drakehov cae. La selva maldita también me plantan otra. Ah, no. Ese no es mío. Ah. Herido el Lanmai. Mmm. Hijo puta. El de la caravana. Y el model dragón se lo hemos robado al enemigo. Ok. Tenemos nuevos héroes para servir. Si asaltamos las puertas de Zar, tenemos este ingresito adicional. Este ya lo he visto. Ah, vale. Son los subterranos destruidos. Vale, vale, vale. Hombre, claro que lo he visto. Le acabo de dar yo. Ok. Me quedan cuatro turnos de espera. Nada, sin problemas. Vamos al siguiente. Yuan Shanfu. Llegamos al valle de la aflicción. Pues ya sabéis dónde voy. Zarnaglum tiene que depender a defenderse por sí misma. Y ahora mismo esta zona la tenemos protegida, o por lo menos, más que protegida, vigilada por el héroe. Ocupamos. Vale. El valle de la aflicción con esto en vez de... Bueno. Me quedo en armonía. No me gusta porque así me muevo más. Está bien. Está bien, gente. Está bien. Vale. Tenemos nuevos objetos que podríamos también repartir. Vamos al siguiente. Mingfan. No nos movemos. Miaoying. Mira dónde está el tío Archie 2.0. ¡Ojo! Este llegar sí que llega, claro. Si yo me pongo en formación ofensiva, sí que llego aquí. Me pueden hacer incluso un rodeo de dos contra uno. Correcto. Y quizá Miaoying se las vea y se las desee. Creo que no es momento de ponerme ofensivo. Creo que es momento de ponerme defense. ¿Vale? Vamos a quedarnos ahí. Sacarme otro ejército por esta zona podría ser interesante. ¿Tenemos cansancio o no? Venga, pues... Intenta asesinarlo de nuevo. Ahí estamos. Ahora sí. Héroes por esta zona no me vendrían nada mal. No sé si tengo por ahí. Miaoying. Vente para acá. Por aquí tenemos varios. Así que podemos seguir cubriendo territorios alrededor. No ha salido muy bien, pero el bloqueo de ejército sí, que eso mola. Vamos a ver dónde se mueve Tretch. Bueno, espera, 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 que me pierdo, que me pierdo. Miaoying. Después nos vamos a Yusu. Tienes algo que reclutar, algo que te pueda llegar a ser más interesante. No sé, quizá los voladores no estén mal, ¿eh? Pero... Uf, que claro. Cuatro turnos. En verdad son cuatro turnos los que puedo esperar. Pero me va a costar una leña hacerme giretes de grandes longmas. Siendo que es un ejército que creo que puede funcionar. Vale, nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí, Yusu. ¿Tienes objetos? ¿Todos vosotros tenéis objetos? Parece que sí. Sí. Y sí. Y el ejército, vamos. Si no tengo objetos... Pues no tengo objetos, ¿eh? Ok. Ay, perdón. El amuleto es mi palo. Bien. Vale, vale, vale. Eh, después de... Yusu, nos vamos a King Ho. Bueno, este está preparadísimo. Eh, Juan Fang. Que es la que me controla la zona de la costa del vampiro. Que yo creo que deberíamos de irnos, sinceramente. Estoy aquí viéndolas venir, pero... Me puede tirar un muy buen apoyo. Es inmortal. Macho, yo me voy, ¿eh? Yo me voy como daño. Me vengo aquí. Me pillaré eso al siguiente turno y ya está. Creo que vale la pena. Eh, todo lo que sea tirarme turnos sin pelear, yo creo que esta gente lo sufre. Vamos a la puerta del grifo. Y quizás se lo podamos vender a los altos elfos y eso haga que nos llevemos ya bien. Vámonos. Ocupamos. ¿Puede ser un buen momento de reclutamiento global? Creo que sí, ¿eh? Yo diría que sí. Pero tiene que ser algo muy específico que me funcione bien, como esto. Vale. Bien, bien, bien. De todas formas, la mejora es sostenible, ¿eh? Ok. Eh, Thor and Rock. ¿Qué te parece? Ay, coño, no. Joder. Puerta del grifo. 0 con 2. O sea, ni siquiera me la valoras bien, cabrón. Pensaba que se mataría por ella. Oye, quizás no se mate por ella, pero otros sí. Vaya, pues este va a ser que no. ¿Y el Irian? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Y el Irian? ¿Qué te parece una puerta del grifo? Oye, que no la valoran, tío. Me la voy a quedar yo, ¿eh? Me la quedaré yo, ¿eh, gente? Por el momento aquí me quedo. A ver, solo era por mirar, porque a fin y al cabo yo lo que quiero es reclutar este turno. Eh, nivel 19 para ella. La inmortalidad cada día más cerca. Quiero... A ver, aquí hay una cosa que no estamos pensando. Y es que si va a ir este ejército solo, necesita ataque relámpago. Bueno, a ver, no nos mareemos. Después de looting, nos vamos a Lei Duanmu. Bien. Los scavens chorrean ejércitos aquí. No tenemos ataque relámpago con este, como es obvio. Pero quizá con alguno de estos sí. Bueno, parece que tampoco, ¿eh? A ver. Eh, llego a Caracathorn. Son 11 más lo que llega de ahí. A ver, este ejército tiene que ir hacia el norte. Vale. Vale, crack. Eh, que tiene una subidita más. Rayo atronador. Atacamos Caracathorn. A ver si... Como tenemos cañones, a ver si esto lo podemos hacer rapidito con autorresolver. Sería bueno. Va a ser que el autorresolver no. Lo bueno es que estos saldrán por fuera, ¿no? Pero me preocupa un poco... Me preocupa un poco... Este ataque, eh. Esta zona, tíos. El Valle de los Cuernos tampoco me va a aportar mucho. Son muy buenos ejércitos. A ver. Es... A priori... La putada son las... Las emboscaditas que me pueden hacer en ataque, eh. Mmm... Estos sí que son de endgame. Vale. Intentar emboscar un escabe no suele ser lo mejor. Pero también es cierto... ¿Este tira ataque al lámparo? No lo he conseguido. Me preocupa un poco esto, eh. Me preocupa bastante. Yo creo que puedo hacerles buenos daños, pero el 3 contra 3 quizá no me sale bien. Por lo que comentábamos, porque ellos me pueden hacer la... La cerdada. Vale. Vale, leí Duanmo. Te sales... Aquí fuera también. Y te quedas así. Y con este... Movemos hasta aquí. Vamos a formar ese 3 contra 3. A ver qué tal sale. Ok. Yo creo que aquí... Deberíamos de tirar algún reclutamiento de renombre. Aunque sea mierda. Pero por sumar un poquito más de números. ¿Ok? Vale. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Sigamos, sigamos mirando. Íbamos por... Sun... Chao. No, Sun Chao no habíamos llegado. Era Lei Duanmu, pero este ya lo hemos hecho. Sun Chao. Hay que seguir avanzando. Hay que atacar ahí los Scabents. Cuidado. Mucho cuidado con los Scabents. Que aquí una emboscada es... Nuestro talón de Aquiles. A ver. ¿Llegas a revisar? No. Lamentablemente no. Ok. Pues... Sun Chao. Si Yuan Tao. Eh... Si Yun Huyi Juan. Estos son de los de Katai. Hostia, tío. Es que estaría también bien poder cambiar el... El orden, ¿no? Para tenerlos más controlados por zonas. Vale. Este marchando llega aquí. Que sería el cuarto ejército. El quinto... Está al llegar. Vamos a reclutar mientras nos movemos. Y a cabo recluta dentro de esta provincia. Ok. Podemos reclutar seis. Y... ¿Nos podemos poner a cortas distancias en plan guarro? Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Seis unidades... Bueno. Necesito coberturas. ¿Qué coño? Necesito muy buenas coberturas. Vamos a ponernos alabardas. Que también vamos con unidades de proyectil de este tipo. Hay que cubrir. Bueno. ¿Qué me quedaría? Yonkang. Llegamos al Bocanllamas. Hay siete más... Unidades de guerreros enanos normales. Esto... Esto hay que darle. Y esto yo creo que también... ¿Esto es autorresolver? Va a ser que no, tío. Pues me toca librar dos batallas aquí al final del capítulo. Esta que yo... Aunque me ponga esas posibilidades... Creo que va a ser la fácil y la siguiente la difícil. Creo yo. Pues señor Gutri... Este... Este juego en el Madrid, ¿no? Este. El de los taconcitos. El señor Gutri. Pues... Mi artillería necesitará tiempo para generar daño. Ok. Así. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Estos también necesitarán tiempo para generar daño. Si se disparan lateral me parece muy cuqui. Estos para hacer cobertura central. Ok. Y oye. Nos ponemos tres por aquí. Nos ponemos dos por aquí. La caballería preparada para atacar los proyectiles que puedan quedarse por posiciones más retrasadas. Y el león con ellos. Ok. Me convendría quizá más que fuera el león de Azabache, que fuera el león de Jade, que fuera el de Azabache. Porque me daría bonificación de armonía todo esto. Ok. Bien, 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 bien. Bien. Vale, vámonos. Empecemos a disparar. ¿Daños o qué? Venga, quiero daños, quiero daños ya. Quiero daños masivos. ¿Acomulación de tropas dónde hay? No mucha, la verdad. Ahí. Y esto lo siguiente. Vale. Ahora, esperad. ¿Esto qué mierda es? Impregna veneno. Vaya tela, es un poco... Es un poco mongey, eh. Eso. ¿Está disparando los cañones o qué? Venga, coño. Moverse. Creo que este lo voy a tirar mejorado, aún a riesgo de comerme un buen dañito. Vale. Vamos ahí. Esos proyectiles los necesito potentes. Los cañones, si podéis disparar ya a otro sitio, casi que mejor, eh. Vale. Los mineros también comen daño por aquí. Aún así mantengámonos alerta. Que en cualquier momento tenemos que lanzar el apoyo. No sé si lo tendría que haber tirado más... Más recto, eh. Vale, ok. Todos estos... Así. Esto aquí. Que la armonía no la estoy recibiendo bien. Peña, no sé si os da la misma sensación, pero se están durmiendo. Se están durmiendo mucho. Están tardando en avanzar. Y les estoy golpeando demasiado duro. Yo creo que voy a ir a por el líder, tío. Vamos a ver si a cañonazos me lo bajo. Se han dormido durante unos pocos segundos. Y eso, bajo el poder de proyectil que tiene esta gente, es duro, eh. Aguantar un poquito más. Creo que me puedo permitir ese movimiento, creo. Este por delante estaría bien. Y este lateral también estaría bien. Vale, los proyectiles ya llegan, eh. Me va a tocar ralentizar por aquí, creo yo. Lo tira un poco mal. Lo tira un poquito por regular, eh. Vamos. Ok. Igual llega hasta aquí, eh. No descartemos. Vale, hemos conseguido salvar a estos. Estos están pudiendo disparar. No sé muy bien hacia dónde, pero llegan. Vale. ¿Estos son matadores? No, parecen clans. Ok. Parecen clansis. Los cañones los voy a retirar, manual. Están pegando muy duro. Ayudemos aquí. Un minuto con cargas explosivas. ¡Uh, Dios mío de mi alma! Estos me están aguantando. Pero me está empezando a dejar de funcionar la posición, peña. Dios, los proyectiles de estos cabrones como me están poniendo. ¡Uf! Me están poniendo fino. Pero finísimo, eh, peña. Poco daño hago. Dios. Qué poquito daño hago. A ver si con esto ya puedo empezar a matar algo más. Estas coberturas que me pueden hacer. Estas son principalmente las mejores unidades que tengo ahora. Necesito ir matando cositas. Aguanta ahí, hombre. Aguanta, campeón. Bien esa artillería. Vamos. Se encrudece la partida. Sí que es cierto, eh. No es una batalla regalada, ni mucho menos. Vamos a ver si podemos disparar ahí con todos. Daño ahí. Vale, ahí sí que le estamos generando. Creo que ahora lo mejor puede ser ir tirándome el escudo de Jade. Y bueno, el hechizo gratis. Esos 30 ballesteros tienen que palmar. Aquí, aquí y ahí. Venga, que aún queda munición. Tenéis que aguantar, eh. Tenéis que aguantar. Me la trufa si morís. Me la trufa. Me dan solo 11. Vámonos. Vale, estupendo. Cambiamos posición. Son muchos, gente. Son muchos aún. Uy, el enano, uy, el enano. ¿Cómo está pillando? A por el Gutri cejo hierro. A por el señor Guti. Mierda, pues me trincan, eh. Me trincan, Peñita, me trincan. Me trincan, me trincan. A ver si nos podemos ir hasta aquí. Si conseguimos llevar a estas tres unidades o aunque lleguen dos ahí, puede ser importante para su toda la batalla. Uf, que mate. Que mate un poquito más. Nah, no lo caímos casi, coño. Vamos a tener que mandar unidades desde aquí. Eh, que dispare, que dispare. Que dispare hacia donde pueda. Vamos hacia acá. Podríamos... No puedo sacar una, tío. La de guerreros enanos me está fornicando, eh. Ok. Vuelta. A disparar ahí como se pueda. Son muchas, 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 muchas unidades las que quedan aquí. Quizá algo frágiles, pero son muchas. Bueno, parece que los cañones por lo menos sí que los podemos salvar. Mierda. No me jodas. ¡Ah, no me quedan cañones! Tengo una artillería ahí con munición que no, no. No me vale. Vale. Aquí podríamos haber paralizado a alguien, eh. Podríamos haber paralizado a alguna de las tres y tendríamos una libre. Vale, vamos a por esta. Venga, va, que esos mineros parece que se van. Venga, mineros, iros a tomar por culo. Hazle, hazle la croqueta. ¡Hale la croqueta! Vamos. Vale, estos se van. Estos se van. Parece que sí. Reposicionamiento rápido. Bueno, o me daba a mí la sensación. Ok. Ok. Tres guerreros enanos. Con este y con este, vamos. Y aquí, a por el líder. Si matamos al líder, podemos ganar. Joder, mucho más apretada de lo que parecía, eh. Tenía razón, tenía razón lo del equilibrio de poder. Tenía mucha razón. Bueno, esta unidad se puede reagrupar y quedarían diez golpeando. Si no puedes disparar a ese señor, no importa. No importa. Pero disparas a lo que sea. Bien, estupendo. Bien, 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 bien. La artillería persiguiendo. Bien. Sí, señor. Peña, creo que estamos ganando. ¡Uh! ¡Dios! Dura batalla, eh. Muy dura. Estamos atacando asentamiento. No tengo por qué perseguir. Muy dura batalla. La diferencia, eh. Lo que hace unas unidades y otras. ¡Qué diferencia, eh! Y mira que estas han podido disparar durante bastante, bastante tiempo. Porque, o sea, no os tardan en llegar al combate cuerpo a cuerpo. Pero la diferencia es notable. Notable. Coño, y la penetración de armadura contra estas unidades es muy importante. El que tú quites el bloqueo ante el escudo. Porque estas unidades quitan bloqueo ante escudo. Joder, se nota también un huevo. Los cañones. Es que, tío, al final renta hacerte esos ejércitos de larga distancia, ¿no? De controlar todo el puto campo de batalla. Y después ya verlo. Y ahora me queda. Y ahora me queda. Me ha caído una de caballería solo. Está bien. Está muy bien porque la puedo reponer. Ocupamos. Bocan llamas. La puedo reponer aquí. O puedo reclutar global. No, la puedo reponer entre comillas, eh. Vamos a guerrero de jade. Ok, ok, y ok. Vamos, vamos. Provincia bajo control aquí. Deberíamos de poner el de orden público. E ir subiendo allá donde haya recursos lo primero. Ok. Uy, de hecho, mira. En Bocan llamas quitamos este. No necesito tenerlo dos veces. Nivel 18. El estandarte de Weijin habría que recolocarlo. Vamos ahí. Bueno, vamos ahí. Eh, no sé yo, eh. No sé yo. No sé yo si habría valido la pena hacerlo de la otra manera. Y con Shen Cheng. Fuera. Estandarte de Weijin. Eh, desgaste. La tejedora de seda. A ver, ¿me valdría la pena cambiarlo por alguien? No, por el momento está bien. Por el momento está bien. Lo dejaríamos así. Porque no, no se lo pudo colocar al héroe. Y tendríamos 11 de guarnición. Algo tocada adentro. Y tendríamos un ejército que llega de apoyo. Pero tampoco llega especialmente fuerte. Tenemos una linterna voladora. Tenemos mucha artillería. Tenemos este estandarte que da liderazgo y quita alrededor. Así que lo pondríamos aquí. Y, gente, yo creo que esta batalla es con la que comenzaremos el siguiente capítulo. No sé si se me nota. Pero no es el COVID, eh. El COVID ya lo pasé. Pero no y se me nota que voy con la voz como un poco tomada. Quizá debería de descansarlo un poco. Si no, esta tarde el stream se me va a ir a tomar por el objetín. Peña, vuelvo a grabar la campaña de la corte de Jave. Espero que eso os guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Se os quiere. Y quiero también volver a grabar... Quiero volver a grabar más contenido anticipado para los Patreons. Así que, gracias. Nuevos Patreons. Se os quiere. Y desde aquí, un abrazo, Antonio. Mi querido amigo Gobla, que ha tenido que darse de baja del Patreon por problemas. ¿Vale? Así que hay un hueco en Caballeros del Círculo Interior. O sea que le interesa, puede.